La ciudad ucraniana de Gerson, ocupada durante meses por el ejército ruso y recientemente liberada, sufrió intensos bombardeos en los últimos días. El ejército de Kiev afirma que Rusia lanzó 33 misiles contra objetivos civiles en sólo 24 horas. Cientos de civiles se han visto obligados a abandonar la ciudad, mientras que Moscú intenta retomar la región. El ejército ruso intensificó este miércoles 28 de diciembre los ataques con morteros de artillería pesada contra la ciudad recientemente liberada de Gerson, en el sur de Ucrania, y a su vez Rusia ha desplegado vehículos blindados y tanques, según ha denunciado este miércoles el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Pese a los persistentes ataques sobre infraestructuras críticas por parte de Rusia, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lanzó un mensaje de esperanza respecto a las perspectivas económicas del país. El presidente ucraniano ha pronunciado un discurso ante la RADA, el Parlamento Ucraniano, en el que ha asegurado que la reconstrucción del país será el mayor proyecto económico de Europa. Todo el territorio de nuestro Estado necesita reconstrucción, asegurado. Las tropas rusas han intensificado la ofensiva sobre la ciudad de Gerson, en el sur, más de un mes después de perderla, en lo que fue un símbolo de las dificultades que viven los soldados de Vladimir Putin sobre el terreno. El gobernador regional, por su parte, ha dicho que las fuerzas rusas bombardearon este martes la región unas 50 veces. Esto ha provocado que cientos de civiles estén huyendo de la ciudad de Gerson, liberada el pasado 11 de noviembre, ante el aumento de los ataques por parte del ejército ruso. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krauss Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.